Yo soy tu,LokiVlogs Yo soy tu LoQi-Blogs Yo soy tu,LokiVlogs Yeah,Y suerte Chilo que y lo que y lo que pasa si congo esto Embroso solo ¿Loki? ¿Por qué te gusta la... la BDD y por qué es Yang? Yo soy tú, Loki, yo soy tú, loki, yo soy loki, 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 loki... Yo soy tú, loki, 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 loki... Ve dónde está Miss... Bueno, mejor voy y y y lo que y lo que de todos De todos es mejor más, porque es mejor, porque es mejor ¿Quién tiene Roblox? Porque lo que quiere, yo tengo Roblox Si tengo Roblox porque ya no puedo Hola Blacky yo soy tu Blacky Blacky yo soy tu Blacky yo soy Blacky Blacky porque ya no puede ya no puede porque hace el director sin envidia llamar a partir de hola hola tiene el monitor no tiene el monitor yo no tengo yo no sé yo soy todo yo soy todo lo que ya sé todo lo que no lo que yo soy todo aquí lo que no Uy, necesito que me cambie de otro foto de perfil para que, sí, creo que... Estos, estos Blender, chicos, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Blender! ¿Listos para hacer esto? Sí, está loco. Ok. Sí, está loco. Sí, está loco. Sí, está loco. Adiós.